Vamos a realizar un corte, que es un corte clásico para entender las estructuras internas del cerebro, que es el corte de Charcot. Este corte de Charcot va a ser un corte que pasa a nivel, es un corte coronal, que pasa a nivel de los cuerpos mamilares. Entonces, para ello tenemos que empezar primero dibujando una vista lateral de lo que es un cerebro, o específicamente de lo que es el hemisferio cerebral. Entonces, vamos a poner aquí nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo temporal y hacia atrás nuestro lóbulo occipital. Y después, hacia acá, pues va a quedar toda esta región parietal y el frontal. En mi vista lateral encontramos esta císura, que va a ser la císura lateral o de Silvio, y esta otra císura, que es la císura central o de Rolanda. Hacia abajo identificaremos el mesencefalo, con su colículo superior y su colículo inferior en la parte posterior. Y sabemos que por delante del mesencefalo vamos a encontrar una estructura que son los cuerpos mamilares. Vamos a marcarla aquí en este esquema de color azul. Ahí se va a encontrar un cuerpo mamilar. Entonces, generalmente lo que hacemos para hacer el corte de Charcot, que es un corte coronal, lo que hacemos es un corte que pasa a nivel de los cuerpos mamilares. Entonces, vamos a marcar ese corte. Entonces, si hacemos un corte que pasa a este nivel, como he mencionado, pasa a este nivel el corte de Charcot. Pasa entre el óvulo frontal y el óvulo temporal. Entonces, una vez que ya se hizo el corte, entonces vamos a visualizarlo. Vamos a ver qué estructuras podemos ver. Primero lo vamos a ver de frente. Entonces, esto va a ser mi hemisferio derecho y este va a ser mi hemisferio izquierdo. Vamos a ver que entre un hemisferio y otro hemisferio, pues se va a encontrar un espacio. Ese espacio se llama cisura interemisférica. Entonces, esta región de aquí es la región de la cisura interemisférica como tal. Esta es nuestra cisura interemisférica. Sabemos que en el fondo de lo que es nuestra cisura interemisférica, se va a encontrar un conjunto de acciones que comunica un hemisferio con otro hemisferio. Esta se llama la gran comisura llamada cuerpo calloso. Hacia abajo del cuerpo calloso vamos a tener una cavidad que está separada por una estructura que se llama septum lucidum. Esa estructura de la línea media se llama septum lucidum y las cavidades se llaman ventrículos laterales. Hacia abajo de lo que es nuestro septum lucidum se va a encontrar una estructura que es el fórnix y por abajo del fórnix se encuentra una cavidad que es el tercer ventrículo. Así va a estar nuestro corte de charcot en esta parte que llevamos. Entonces, tenemos a nuestra región que es la cisura interemisférica. En el fondo de la cisura interemisférica tenemos al... En el fondo de la cisura interemisférica vamos a tener el cuerpo calloso. Abajo del cuerpo calloso los ventrículos laterales separados por el septum lucidum. Abajo del septum lucidum el fórnix y abajo del fórnix el tercer ventrículo. Eso es lo que hemos mostrado hasta este momento. En sentido lateral vamos a tener tres giros. El giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Esos son los tres giros que vamos a ver en nuestro corte que pasa a nivel del óvulo frontal. Los tres giros frontales. Le ponemos aquí el de la hemisfera derecha y vamos a mostrar ahora el de la hemisfera izquierda. Entonces, uno, dos y tres. Así está. Y llegamos a la parte lateral y aquí en la parte lateral vamos a encontrar que hay una gran cisura. Esta gran cisura se llama cisura lateral o de silvio. Entonces, vamos a marcar a esta cisura que ya hemos mencionado anteriormente que es la cisura. Va a ser la cisura o surco lateral. ¿Verdad? Sabemos que antes se le conocía como de silvio. Esta es nuestra cisura lateral o de silvio. Entonces, ya llegamos a la cisura lateral o de silvio y vamos a ver los giros del óvulo temporal. Sabemos que el óvulo temporal va a presentar cinco giros. Entonces, tenemos el primero que es el temporal 1, se llama temporal superior. Después, un temporal medio. Y, por último, el temporal inferior de la cara lateral. Que se va a continuar con el occipito temporal lateral. Después, este occipito temporal lateral se continúa con el occipito temporal medial. Y, por último, termina este giro que se llama giro del paripocampo. Entonces, aquí están los cinco giros del óvulo temporal. Y, este giro del paripocampo se va a plegar sobre sí mismo para continuarse con el hipocampo y el hipocampo con el dentado. Vamos a verlo del otro lado. Sería giro temporal superior, temporal medio, temporal inferior. Que se continúa con el occipito temporal lateral. El occipito temporal medial y el giro del paripocampo. Entonces, hemos dicho que nuestro paripocampo se pliega sobre sí mismo para continuarse con el hipocampo y después con el dentado. Entonces, este de aquí es nuestro temporal 1, temporal 2. Este completo es el temporal 3. El temporal 3 tiene una cara lateral, que es el giro temporal inferior. Y una cara inferior, que es el occipito, el giro occipito temporal lateral. Por eso queda como uno solo. Tanto si es la vista lateral o la vista inferior. Entonces, este 3, después tenemos este 4, que es el giro occipito temporal medial. Y, por último, tenemos este 5, que es el giro del paripocampo. Sabemos que el paripocampo se continúa con esta estructura, que es el hipocampo que tiene que ver con la memoria corto plazo. Entonces, ahí están los contornos que podemos observar en este corte coronal o corte de charcol. Ahora vamos a poner a los núcleos. Sabemos que los núcleos van a estar formados por sustancia gris, que son los somas. Entonces, tenemos nuestras neuronitas. Entonces, las neuronas tienen dos partes de forma general, que es el soma. Este que va a ser el soma. Y tienen sus prolongaciones, que son los axones. Entonces, cuando tengo un conjunto de somas en el sistema nervioso central, sabemos que forman núcleos. Entonces, vamos a poner aquí un núcleo, que es el núcleo que está a los lados de los ventrículos laterales. Entonces, se llama núcleo caudal. Vamos a poner aquí el número 1. Tenemos nuestro núcleo caudal. Hacia abajo, lateral del tercer ventrículo, tenemos otro núcleo que tiene forma de huevo. Este núcleo va a ser el tálamo. Luego, abajo del tercer ventrículo, vamos a tener una estructura que se llama hipotálamo, que vamos a poner el número 3. Entonces, justamente, el hipotálamo es el que va a presentar estas estructuras que se llaman cuerpos mamilares. Que son esta estructura que hemos colocado acá. Por delante, en la parte más alta del mesencéfalo, podemos ubicar a los cuerpos mamilares, que forman parte del hipotálamo posterior. Entonces, vemos esos núcleos, ¿no? Vemos el núcleo caudado, el tálamo, al hipotálamo. Ahora, en sentido lateral, vamos a encontrar aquí un núcleo que tiene forma de lente biconvexa. Este núcleo que tiene forma de lente biconvexa, sabemos que es el núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular tiene dos porciones. Una porción medial, que se llama globo pálido. Y una parte lateral que se llama putamen. Después, bueno, vamos a poner este que es el 4. Vamos a poner el número 4. Vamos a ponerle el que es un estructura llamado número 4. Y le vamos a poner 4A al putamen y 4B al globo pálido. 4A y 4B. Después, en sentido lateral, vamos a tener otro núcleo que se llama núcleo claustro-antemuro. Ahí está nuestro núcleo claustro-antemuro. Le vamos a poner el número 5. Entonces, así tenemos a estos núcleos que van a formar, que se van a encontrar en la configuración interna del hemisferio cerebral. En este corte de Charcot. Entonces, nuevamente recordamos, lateral a los ventrículos laterales se encuentra el caudado. Lateral al tercer ventrículo se encuentran los tálamos, tálamo derecho, tálamo izquierdo. Y hacia abajo se encuentra el tercer ventrículo, donde se encuentran los cuerpos mamilares. Hacia afuera, vamos a encontrar este núcleo, que es el núcleo lenticular, con su globo pálido, que es el medial, y su putamen, que es lateral. Más hacia afuera, encontramos este núcleo, que se llama núcleo claustro-antemuro. Y más hacia afuera, vamos a encontrar en el fondo de la cisura lateral de Silvio, una corteza, que sabemos que es la corteza del óvulo de la insula. Entonces, probablemente a este le podemos poner el número 6. Entonces, ya acá podemos hacer un pequeño resumen, donde ponemos 1, núcleo caudado. Ponemos al 2, que es el núcleo tálamo. El 3, que es el núcleo hipotálamo. El 4, que es el núcleo lenticular. Y entonces, tenemos 4A y 4B. El 4A es el putamen. El 4B es el globo pálido. El globo pálido, ¿verdad? El 5 es el núcleo claustro, también llamado antemuro. Y el 6 va a ser el óvulo de la insula. Esos son los elementos de sustancia gris, que podemos encontrar tanto en la parte periférica. Sabemos que la corteza cerebral, toda esta parte de acá, todo esto es corteza cerebral, de 6 capas. Toda esta corteza cerebral es sustancia gris, también son somas. Sabemos que la sustancia gris se organiza de dos formas. Se organiza formando, se va a organizar formando corteza, y se va a organizar formando núcleos. Entonces, aquí en la parte periférica, vamos a tener a la corteza de lo que es la corteza cerebral, del lóbulo frontal, lóbulo parital, lóbulo de la insula. Y en la parte interna, tenemos a estos núcleos. Entonces, ya hemos visto los elementos de nuestro sistema nervioso central, que van a estar formados por los somas de las neuronas. Ahora, de estos somas, salen los axones, y los axones van a formar sustancia blanca. Entonces, para ello, vamos a ubicar unas zonas anatómicas que son de sustancia blanca, ¿no? Entonces, este que es el axón, va a formar la sustancia blanca en nuestro sistema nervioso central. Y este de acá va a formar la sustancia gris, ¿verdad? Entonces, nada más vamos a corregir esta parte de aquí. Entonces, vamos a poner... Vamos a poner aquí esto así. Vamos a poner con este. Entonces, los somas van a formar la sustancia gris. La sustancia gris se organiza formando dos cosas. Va a formar corteza y van a formar núcleos. Y la sustancia blanca está formada por los axones. Y esta sustancia blanca en el hemisferio cerebral va a formar cápsulas. Esta va a formar las cápsulas. Vamos a ver ahorita. Va a formar cápsulas. Entonces, vamos a encontrar que tenemos tres cápsulas. Tenemos una cápsula que vamos a llamar cápsula interna. Vamos a ponerla de color amarillo. Entonces, tenemos una cápsula que está aquí. Es toda esta zona. Toda esta zona que se encuentra entre el núcleo caudado, medialmente, limitado medialmente por el núcleo caudado, y el tálamo, y lateralmente por el núcleo lenticular. Toda esta zona se llama la zona de la cápsula interna. Entonces, le vamos a poner la letra A. Entonces, esta de aquí la vamos a llamar la letra A. Entonces, esta va a ser la cápsula interna. Después, por fuera, vamos a poner esta región, que es la cápsula externa, y después la cápsula extrema. Entonces, vamos a poner aquí A, cápsula interna, B, cápsula externa, y C, cápsula extrema. Vamos a ponerle aquí las cápsulas. Entonces, cápsulas, tengo tres. Tengo la A, que es la cápsula interna. Es muy importante, ¿verdad? Porque por aquí asciende la vía espinotalámica, cuñatos y gracilis, y desciende la vía córtico espinal. La B, sabemos que es la cápsula externa, y la C, va a ser la cápsula extrema. ¿Ok? Pues esos son los elementos que puede identificar en este corte coronal o corte de Charcot. Podemos identificar otros elementos mucho más específicos que vemos viendo en el transcurso del diplomado. Tenemos aquí una estructura que tiene forma triangular, también forma parte de los ventrículos laterales, y esto es el hasta temporal del ventrículo lateral. Ahí está, por arriba del hipocampo, está el hasta temporal del ventrículo lateral, y arriba de lo que es nuestra hasta temporal del ventrículo lateral, sabemos que aquí se encuentra un núcleo, que va a ser el núcleo amígdalina. Aquí se va a encontrar la amígdala. Sabemos que la amígdala es muy importante en el sistema límbico, tiene que ver con la agresividad. Muy bien. Entonces, podemos identificar otras estructuras. Generalmente se preguntarían dónde más, dónde queda el núcleo subtalámico, porque ya ubicamos aquí a lo que es nuestro etálamo, hipotálamo, y pues faltarían dos elementos del diencefalo, que es el epitálamo y el subtálamo. Entonces, el núcleo subtalámico generalmente lo encontramos en relación con la cápsula interna, vamos a ponerlo de color verde, y lo vamos a ubicar a nuestro núcleo subtalámico, lo vamos a ubicar por aquí así, más o menos, se encuentra por fuera del núcleo hipotálamo, y en relación con la cápsula interna. En esta zona es donde se encuentran los núcleos subtalámicos. Bueno, entonces, esto fue los principales elementos que puedo identificar en un corte de Charcot. ¡Gracias! ¡Gracias!